Miércoles 3 de septiembre, tercer día de fiesta, tercer día de feria y bueno, nos encontramos aquí en el recito de feriar y vamos a saber lo que piensa la gente que tienen pensado para hacer esta noche y bueno, si quieres saber esto y mucho más, acompáñanos que nos vamos de feria porque esto es no solo feria, 14. Y bueno, si quieres saber esto y mucho más, acompáñanos que nos vamos de feria y con olor a la leña se creyó en un momento y en más, caluz de lo que era en cada corazón y por dos, por él, nos corren y nos de vida, a todos bailan y votan de pasión en la calle, en la crónica, en la crónica, en la crónica, en la crónica ¿Pero por qué lo quitas? ¿Por qué te da vergüenza? ¿Por qué no me gusta que me vean comer, David? Tranquila, tranquila, que no te va a ver nadie, solamente mi compañero y yo. ¿Y tú, Guadir? ¿Y Comarca? ¿Y lo que no es Guadir y Comarca? Que es parte de Andalucía y parte del mundo externo, ¿no? Sí, otra vez está aquí la Feria de Guadir. Porque tengo casa. ¿Pero cómo te lo estás pasando? ¿Va a venir todos los días? Yo sí, pero supongo que el viernes y el sábado no. Mejor todavía, ¿no? Claro. ¿Y en Polofía? Digo yo. Bien, falta de gente, un poquito de gente y... Lo que son atracciones y sobre todo carpas, pero por el resto, la verdad, bastante bien, bastante bien. ¿Cómo se llama esta flamenca tan guapa desde la Feria y Fiesta de Guadir? Sí, Carmen. Carmen, ¿era de aquí? ¿Y cómo lleva la Feria? Ah, muy bien. Desde el lunes la primera a la Feria. ¿Cómo se planea? Bien. Ahora estos días, fronquillo, pero fin de semana bien. Sí, es el que tiene una gana de hablar loca. ¿Cómo se llama? Iván. ¿Hola, Iván? ¿Y cómo ha llevado la Feria? Bien. Pues aquí empezando. ¿Frojita, fuerte? ¿Qué tienes pensado para hacer esta noche? Con un poco de carpa y algo, lo que se presente. ¿Recomiendas alguna carpa en especial o simplemente...? La Marquesa, la Marquesa se pone siempre mejor. La Marquesa. Veo que vas muy bien acompañado. Sí. Por más partes. Con ella hemos hablado, y ella se llama... Cani. 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 ¿De aquí de Guadir? No, de Filiana. ¿Está bien estando a los días de Guadir? Hombre, espero, porque nos gusta y la gente de la comarca siempre nos animamos, porque Guadir, pues, bueno, yo pienso que está formado también un poco por los pueblos que le rodean, así que si podemos, y el cuerpo nos lo permite, vamos a venir. Pues chicos, pasadlo bien, celebrad la Feria de Guadir y que, bueno, simplemente que lo paséis bien, disfrutad. Muchísimas gracias. A ti. Pues... Eso es mentira, estás haciendo aquí un paripé. ¿Dónde estás ahí? Yo tengo la entrevista a ti. La entrevista a la entrevista. Es la Feria de Guadir. Yo opino que las fiestas deberían de durar hasta el domingo y no cortarlas el sábado a las 5 de la mañana, porque es un corta rollo. Yo soy de... Yo soy de Dóla. Lo que pasa es que me han trasladado a Guadir para retransmitir las fiestas, porque, no sé, porque está el trabajo muy malo. Paso yo del tío, esto no la ponga a ningún lado, todo esto, porque ya... ¡Un saludo, Pabalas! ¡Venga! Muchas gracias, chicas. La Feria de Guadir, por mí, la verdad, hay mucho ambiente, pero lo que más se espera es el fin de semana. Es cuando más gente sale y más, digamos, más ambiente de feria. ¿El primer año que llega aquí a Guadir o llevas más años trabajando? Estuve hace mucho tiempo, pero digamos el año pasado no estuve, este año sí. O sea, llevas mucho tiempo sin clínico. ¿La comparación con otros años, si te acuerdas? Pues, se nota mucho la diferencia, porque el tema de la crisis y tal, y sobre todo la fecha de la feria aquí, coincidió con la vuelta al coli. Entonces se nota a nivel de trabajo. Sí. Por supuesto que tenéis una buena feria. Estáis invitados a todos, que estamos esperando aquí el fin de semana. Y ojalá, pues, tanto nosotros como nosotros nos pasemos muy bien, que nos merecemos, ¿no? Bueno, encontramos con una niña muy guapa aquí en el recinto a feriar. ¿Cómo te llamas? Remy. Remy, ¿es referiante? Sí. ¿Te gusta el tema de la feria? Sí. ¿Pero yo creo que te gusta más otra cosa que sí? Sí. ¿La música? ¿Canta, verdad? ¿No quieres cantar? Sí. Venga, canta. ¿No quieres no vas a cantar? Ay, yubi, yubi, yubamba, por eso tengo salero y me llevan en paranda. Lo mismo que los toreros, la camisa que tengo de lunar, dame unos zapatos para que me venga a la calle. Yo quiero la onda, yo quiero la maravilla, que ya saca su pañuelo, que la de lunar es. Muy bien, muy bien, canta muy bien. ¿Te vas a dedicar a esto o te vas a dedicar a la feria? ¿Qué te gusta más? ¿Canta o la feria? Canta. Me gusta para cantar, así que los tíos vas a ser cantantes, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias. Pásalo muy bien la feria. Fiesta, 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 casa de agujero. Fiesta, 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 casa de agujero. Paraguay. Paraguay, comarca. ¿Cuál es la TNC? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Juan Manuel. Juan Manuel, ¿de aquí de Guadín? No, somos de Jaén. Qué lindar, ¿eh? Pues hemos venido a la fiesta buscando chicas porque la de mi pueblo ya no me quiere. ¿Y cómo van las chicas por aquí? Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Parece que te han fichado ya. ¿Te han fichado? Supongo que tú miras lo mismo, ¿no? La cosa está mucho chunga. Desde que está la crisis no hay nada. Tanto seo. ¿Está en la matriz? Entonces, me pedís, me pedís afirmar que lo más bueno que hay pillan esta noche ha sido la papa. Sí. Espero que la noche sea de mejor, ¿no? Es miércoles, ¿qué quieres, tío? ¿A dónde vay ahora? ¿Después de fiesta o ya acostaros? No sé. ¿Tú qué me aconsejas? De fiesta, de fiesta. Nos pasáramos un ratito por la discoteca, ¿vale? Bueno, chicos, pásalo bien, disfrutad y no bebáis mucho. Normalmente. Porque no bebéis, ¿no? Hola, Coca-Cola. Así me gusta. Así me gusta. Chicos, pásalo bien y disfrutad. Venga, encantado. ¿A gustar la cena, no? Bueno, encantado. Pues queremos preguntarle cómo va la fiesta a esta gente. ¿Y cómo va la fiesta? Pues yo veo que la fiesta está un poco hoy más animada. Aquí atrás está hasta un poquillo más apagada. Pero hoy de aquí para adelante está un poquillo mejor. No, lo que la gente tiene que hacer es venir a comer, a divertirse y a pasarlo bien. Y no tanto a pasarlo malamente, ¿no? Ni pelea ni nada. Solamente buen rollo. Y a comer y a divertirse. Los casos también a la fiesta, ¿no? Pues la Feria de Guadín nos encontramos con gente con mucho arte. Y como por ejemplo Ismael. Ismael, ¿cómo estás? Pues bueno, como estoy bien, ¿no? Muy bien. Pero nada, Ismael aquí esta noche, pues mucho mejor. Porque vamos, estoy aquí encantado de estar en la Feria de Guadín. La Feria que siempre he venido, ¿no? No es el primer año que vengo. Así que bueno, disfrutando de la Feria. Es un paisano para la gente que, bueno, que lo conocerá casi todo el mundo. Pero para la gente que no lo conozca, es un paisano de Diezma. Finalista del programa de Canal Sur, que se llama Copla. Como lo primero que no te he dicho nada, enhorabuena por ese pase. Y sé que tiene un concierto próximamente en Baza, ¿verdad? Sí. El día 14 de septiembre estoy en Baza. Estoy con Maris González, la ganadora de esta edición. Sergio Díaz y Naomi. Y bueno, no se han ido aquí. Vamos, si todo el que quiera venir, pues está invitado hasta allí. Y disfrutas con nosotros. ¿Cómo se planea? ¿Qué tienes más pensado? ¿Tienes pensado hacer algo más después del concierto? ¿Seguís de gira? ¿Cómo creo que te lo has pensado? Pues ahora estamos con todo lo que es el tema de los conciertos que llegan para la temporada de invierno, ¿no? Estamos, pues más bien, jugándonos también al teatro, conciertos por los pueblos, ¿no? Donde nos llaman, pues allí vamos y acompañamos y disfrutamos con vosotros. Pues bueno, yo quiero días mucho aquí en la fiesta. Quiero que lo pases bien. Quiero que invites también a la gente, aunque no aquí de Guay, pero aquí de Diezma, a un paisano que ha llevado tanto el nombre de Granada, el nombre de Guadí, el nombre de Diezma por todo Andalucía. Así que te dejo las cámaras y que invites a la gente para que vengáis y que disfrutes de la feria. Bueno, pues nada, deciros a todo el mundo que vengáis aquí a la feria, a nuestra feria de Guadí, a la feria de la comarca. Y nada, pues también invitaros a aprovechar el micro para deciros que en Baza el día 14 a las 10 de la noche, creo que es, 10, 9 de la noche, estaremos en la caseta municipal. Y pues nada, deciros que vengáis, que nos acompañéis, que disfrutéis con nosotros porque nosotros estamos seguros que disfrutaremos de ustedes. Muchas gracias. Tenemos que apostar por los jóvenes, al talento de aquí de la tierra, de Granada, de Diezma, de Guadí, de toda la comarca que se lleva. Y nada, Ismael, muchísimas gracias, estaremos contigo, estaremos allí en Baza. Y nada, pásalo bien, disfruta de la feria, que te lo merezco. De nada, muchas gracias a vosotros por cantar conmigo y por esta entrevista aquí a mano armada, pero que ha sido un placer. Te atrevería, te voy a poner un compromiso. Te atrevería a cantarnos. Estoy guardando, pero bueno, a ver que podemos hacer una cosita así rápida. Fado, porque me faltan sus ojos, fado porque me falta tu boca, y fado se fue por el río, fado porque se fue por la sombra. Qué artista, qué artista, qué artista, qué artista. Muchísimas gracias, tío. Nada, a vosotros bien, muchísimas gracias y que estaremos contigo en Baza. Muchas gracias, encantado. ¿Cómo lo estáis pasando esta noche? Muy bien, muy bien. ¿Y mañana no vais a hacer nada o vais a salir? No vais a salir todos los días saliendo. ¿Y vais a algún concierto o lo que sea? Pues ya sabéis que la feria de Guadí es sagrada y que aquí hay que liarla. A que sí, a que sí. Vaya, vaya. Bueno, pues ya está. Pues que sigáis en la feria. Ya. 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 ¿Cómo se planea la noche? Pues, igual. ¿Qué es? ¿Qué es el limón? ¿Agua? ¿Claro quieres? ¿Agua con cuguito? Ahora, ahora, ahora. ¿Qué puede ser? No, 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 no. ¿Con quién te encuentras aquí? ¿Qué es la mañana? Gabriel. Saluda a puta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esperate, vamos a mirar la hora que es. No lo sé. Son las 17 de la madurada. ¡Eh! ¿Cómo lleva la noche? Bien. Con el grito. ¿Cómo se plantea? Bien, en concreto Bueno, nos encontramos con Gema, Gema, ¿cómo lleva la noche? Bien, bien, empezando ¿Cómo se plantea la noche y lo que queda de feria? Bueno, hay muchas fiestas ¿Mucha, mucha, mucha? Mucha, mucha, mucha ¿Para la fe de día o la fe de noche? Esa es difícil, ¿eh? De noche, de noche Y este que está aquí, ¿cómo se llama? ¡Es el puto, cabrón! Bueno, hombre, ¿cómo te llamas? ¿Gabriel? ¿De dónde? Si te va el novio, si te vas el novio ¿No importa, que hacha aquí con vosotros? No importa lo que sea, no, ahí te lo puedes acompañar ¡Olé, olé! No te hago quedarte las riñas ¿eh? No se lo sabe nada ¡Eee! Pues nada, estamos aquí, está un poco floja la fe Ya está esviendo, está Te hacía una pena, la verdad, pero Yo que sé, de otras maneras hay que salir a disfrutar Pero yo creo que Gemma no se lo está pasando a la mamá No, no, está bien, está bien Está bien Yo con poca gente hago lo que sea Si, si, si Entonces terminemos a trabajar que nos vamos a ir Hombre vamonos, vamonos ¡Costen que nos vamos! Muchas gracias chicos Nos encontramos en la puerta de la discoteca Y nos encontramos con esta gente Vamos a preguntarle como todos están pasando ¿Ustedes desean quemar? ¡De puta madre! Nosotros también nos estamos pasando un fenomenal Además, yo creo que es un viejo que va En la cena de Guadir en la hostia Y nosotros somos la alculla de Guadir Y esta guerra Y el día 6 la levanta ¡No te la llevas! ¡No te la llevas! ¡No te la llevas! Esto es agua, ¿no? Bueno, lo tenéis invitado solo por... Pero para venir igual, ¿eh? Está aquí viviendo Vamos a otro Muchas gracias chicos, pasadlo bien En Santa Colompa Fiesta, fiesta 1 de la causa de Valdreo Fiesta, fiesta En Santa Colompa Fiesta, fiesta 2 de la causa de agujeros ¡Gracias! Esta es la feria hoy miércoles, a esta hora de la madrugada, esto es lo que nos ha contado la gente de Guadix y esto es lo que piensa la gente de Guadix, así está a esta hora, así que bueno, esperemos que mañana vean el siguiente vídeo.